de la revista Forza México. Momento de enlazarnos con Jorge Flores Kelly, director de consultora Porta y colaborador de la revista Forza México, como potencia turística, así es como se refiere Jorge Flores Kelly en esta ocasión a nuestro país. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo para todos los días, un gusto estar con ustedes. Trataré de escucharte un poquito mejor, a ver si me pueden subir aquí el volumen en en este espacio para entendernos un poquito más claro, y déjame preguntarte, cuando hablas precisamente de la situación de México como turistas, ¿qué balance haces para este inicio de año? Bueno, mira, en realidad, los números que tenemos es que México se ha convertido en una potencia muy importante, somos el octavo país más visitado del mundo, y somos el segundo país con la mayor tasa de crecimiento de visitantes al año, estamos en un nivel de treinta y cinco millones de visitantes, lo cual nos nos posiciona como realmente una potencia, y tenemos que, pues la famosa industria de chimeneas genera una derrama económica muy importante, es representa alrededor del nueve por ciento del producto interno bruto, y genera alrededor de doce millones de empleos, y es mucho más grande que otro tipo de de sectores, como pudiesen ser la minería, la agricultura, agricultura, e incluso algunas algunas otras industrias como la manufactura de autos, entonces realmente lo que tenemos tiene aquí es una potencia, nos estamos convirtiendo en un país muy importante, estamos por debajo de países como Alemania, Reino Unido, Italia, China, España, Estados Unidos, y Francia. Entonces, en realidad lo que se ve es que hemos avanzado muchísimo. Si nosotros hacemos una comparación trini con América Latina, es todavía más impresionante. Nuestro país tiene treinta y cinco millones de visitantes, y esto es mayor que los siguientes nueve países más visitados de América Latina, es decir, a México le visitan más turistas que a Brasil, República Dominicana, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Puerto Rico, y Cuba, todos juntos. Entonces, esto nos da una idea realmente del potencial que tenemos. Y, Jorge, ¿tiene retos México en tema turístico? Sí, sin duda hay retos muy importantes para México, y sobre todo, pues, podemos hablar de lo que es la percepción de seguridad, ¿no? Ese es un tema que siempre está por ahí. Creo que en los famosos boletines que emiten ciertos países, como es el gobierno de los Estados Unidos, de Canadá, en varios países y en Europa, Europa, recientemente Alemania emitió un boletín ahí diciendo que había ciertos riesgos, incluso en centros turísticos como Cancún. Yo creo que esto es un gran reto para el país. Otro reto importantísimo es mejorar los ingresos por turismo. Seguimos estando un poquito abajo del, digamos, del gasto per cápita que hacen los turistas en México, el gasto por habitante. Estamos todavía un poquito abajo del nivel, estamos por ahí, del nivel entre el nivel doce y el catorce. Entonces, lo que necesitamos es que estos turistas vengan y gasten un poco más en México. Yo creo que ese es otro tema importante. Mira, hay un tema muy importante, Trini, otro reto, es posicionar a México como marca y sus marcas. México es un país que tiene una complejidad importante porque somos un país muy diverso y a México suena como como una nación de mar caribe, pero también suena como una nación de altiplano, suena como una nación que tiene playa con desierto, pero también suena con playa con vegetación, suena en temas de turismo de negocios, pero al mismo tiempo en México muy moderno, pero al mismo tiempo suena como en México muy tradicional. Entonces, es muy difícil posicionar de repente a un país, a una marca México en general, hay que empezar a posicionar ya sus marcas, de la marca México, como destinos muy importantes. Yo diría que ese es otro de los retos muy muy importantes. Y también nos debes un balance sobre el programa Viajemos Juntos por México, que era precisamente desde años atrás una propuesta del gobierno federal, invitando a los gobiernos estatales a promocionar y darle mayor apertura a la clase media, media baja, para que tengan acceso precisamente a nuestros espacios turísticos. Y sin duda, otro tema también pendiente, Jorge, quizás para otra ocasión sería la inclusión en el tema del turismo. Recuerdas, tenemos una playa, la única en el país que tiene puntos de acceso para personas con discapacidad física y mental. Creo que también serían los pendientes ahí, si tú me permites, pues, agregar a esta lista, Jorge. Así es, yo creo que el turismo nacional, el surgimiento de los clasemedieros, es súper importante, de hecho, se ha hablado mucho ya de la necesidad de que se formalice una subsecretaría de turismo nacional. Durante muchos años se pensó, digamos, que el mejor turismo era el internacional, pero lo que estamos viendo es que somos un país de 127 millones de habitantes y que hay un potencial muy grande. Todo el tema de los pueblos, de los pueblos mágicos y como bien apuntas, estas playas, digamos, que tienen condiciones muy importantes de acceso para personas discapacitadas, pues es otra otra manera de generarnos un turismo y por supuesto Jalisco está ahí a la vanguardia. Así es. ¿Qué podríamos esperar, Trini? Así es, pues. En estos. Esperemos, esperemos, sí, 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 Jorge, perdón, esperemos precisamente esas modificaciones, esos avances y nosotros te agradecemos mucho. ¿Dónde puede la gente compartir contigo más opiniones, expresiones acerca del tema? En arroba MX, piensa más en Twitter y en la página de Facebook, Jorge Flores Kelly, ahí podemos intercambiar un poquito más de estos datos que la verdad son muy alentadores y que nos indican que muy pronto México podría ser ya el sexto país más visitado del mundo. Estamos a ochocientos mil turistas de convertirnos en el sexto país más visitado del mundo, lo cual es muy importante y por supuesto Jalisco con con la tiene muchísimo que ofrecer en en todas las costas y todavía hay gran potencial por aprovechar. Así es, Jorge Flores Kelly, muchísimas gracias por estar con nosotros este inicio de semana. Gracias a mí, doctora Peña Trino.